Hola, hoy retrogando vamos a hacer un vídeo un poco distinto, bueno pues ya veis que el contexto no es el mismo de siempre no vamos a hablar de un cómic, de unos libros, de un sino, de algo más genérico en este caso vamos a hablar de algunas de las claves del éxito de esa gran novelista que es Agatha Christie Agatha Christie es la autora más vendida, más traducida, más leída de todo el mundo pero desde todos los tiempos, es decir, lo único que le supera en cantidad, en traducción y en supuestamente lectura es la Biblia y la obra de Shakespeare, primero, la Biblia no tiene autor definido fueron una serie de autores que hicieron, además por su vinculación religiosa con el catolicismo y todo eso pues es un libro que ha tenido la difusión que ha tenido, mientras que Shakespeare estamos un poco en lo mismo no se sabe si era, qué sé yo, Francis Bacon, si era el otro, si era mal otro el de la moto entonces no estamos hablando de autores concretos, aunque Shakespeare sí se ascriba a la figura de William Shakespeare en cambio, Agatha Christie es una autora definida, reconocida, identificada perfectamente con su obra y no hay ningún otro autor que sea tan leído, tan traducido como ella ¿qué ocurre? que hay el etnobismo, ese papanatismo, de decir, no, no, que venden eso no importa, eso es una cosa absurda, eso es pedestre hay que centrarse en libros complejos, en libros escritos con retruécanos, con complicaciones estilísticas y preferentemente si son aburridos y si no, si producen mucha reflexión, mucha meditación proponen cosas muy interesantes, en ocasiones muy bonitas y que sí que no son, pero no siempre pero esta gente que piensa que lo popular es sinónimo de malo y eso es un error de juicio, en mi opinión, a todas luces evidentes y por eso Agatha Christie es la autora más importante que hay de género, de testivesco, sin duda la idea de todo escritor es alcanzar el mayor número de lectores posible eso ella lo ha hecho como nadie, y cualquiera se intercambiaría por ella en ese sentido bien, dicho esto Agatha Christie, pues la autora de ficción de testivesca más importante de la historia de los autores y de la autora y de todo, pero no surge por generación espontánea, hay una tradición detrás que directamente, por vía directa, sin más, es Conan Doyle Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes que es el que establece el canon, el que establece el sistema básico de la investigación criminal de ficción en este caso, encabezada por un detective pero este tampoco viene de la nada antes de Conan Doyle hay una serie de antecedentes podemos citar, sin ir más lejos, al creador absoluto que es Edgar Allan Poe con su personaje Auguste Dupin con los crímenes de la calle Borges la carta tal, bueno, en fin, los tres casos tres casos cortos, donde hay un detective que tiene un acompañante y van resolviendo después vendría Gaboriot con Lecoq un policía, un policía de profesión, oficial que se caracteriza, que se disfraza que va resolviendo los casos y mientras que en Dupin Poe son tres relatos cortos las cinco novelas y el relato de Lecoq protagonizados por Lecoq el relato menos pero las cinco novelas tienen un ingrediente muy importante de extras policíacos porque, claro el caso de Testivesco está en la novela pero está adornado está relleno de otra serie de cosas por lo general de tipo romántico apasionadísimo que era la tradición del folletín entonces para que esas novelas fueran muy extensas estoy pensando en pues no sé los Crímenes de Percival en el Legajo número 13 en fin las novelas de Gaboriot Lecoq Messi y Lecoq y entonces está este elemento policíaco junto con este otro que no lo es ajeno a él otro antecedente directo sería Maximilán Heller de Henry Kubain que es el que nos define un poco el antecedente de Sherlock físicamente cómo se mueve cómo actúa con lo demás tal y igual y por supuesto también cómo no las dos novelas policíacas de Wilkie Collins La Dama de Blanco y La Piedra Lunar La Piedra Lunar con el sargento Kuf que es el primer también policía así un poco destacado porque este cronológicamente sería anterior pero no en influencia a Gaboriot son casi coetáneos Gaboriot un poco posterior pero bueno y después hay una serie de novelas yo me he apuntado tres aquí de carácter policíaco que también sirven de semilla a Conan Doyle y a los sucesivos es decir El crimen del ómnibus de Fortuné de Bush Gobey El crimen del coche de punto o El crimen del carruaje de Ferguson y El misterio de Nothing Hill de Charles Warren Adams estos son tres novelas independientes que bueno que también sirven en este sentido para ir digamos prefigurando lo que es la novela de Testivesca que culmina ese ese antecedente dijéramos en Conan Doyle Conan Doyle con Schellholm que ya es la novela de Testivesca por antonomasia y ya con todo su rago definido Conan Doyle crea ese estereotipo del detective detective infalible detective muy inteligente al tiempo que muy limitado en otras cosas un detective que deduce que sigue los indicios que observa y ve cosas que los demás no vemos y también no menos relevante crea el personaje de su atlater de su atlater de su compañero de su asistente ya sé como quiera su edante que en este caso es el doctor Watson lógicamente que aparte de ser fundamentalmente un trasunto del lector de la mano de Watson vamos descubriendo aquellas cosas que Schellholm le va contando porque el detective se guarda cosas oculta cosas oculta indicios oculta relaciones entre distintos indicios que parecen que no tienen nada que ver y mediante Watson vamos accediendo a ello pero aparte de esto también humaniza la historia estamos ante un estereotipo ante un arquetipo determinado que al detective se complementa con el elemento que le hace de contrapunto y entre ambos pues generan ese personaje dual que nos hace que nos interese tanto esta forma de investigar los crímenes que es algo que por otra parte siempre resulta fascinante al tiempo que horroroso porque los crímenes nunca son divertidos ni agradables para nadie después habría después de Corandoy ya digo estableciendo esto también habría que decir que Corandoy bueno pues en su relato sobre todo de Schellholm inventa una serie de premisas de crímenes y de resoluciones de crímenes pues lógicamente es algo que va quedando en el acervo cultural igual que en las cuatro novelas en tres de ellas el estudio un estudio de escarlata el símbolo o el signo de los cuatro y el valle del terror aún mantiene esa tendencia procedente sobre todo de Gaborio de incluir un elemento ajeno a lo de Testivesco en este caso suelen ser historia histórica de carácter histórico o también sobre todo exótica de elementos de fuera de países extranjeros muy distantes muy lejanos recordemos que entonces no había no ya digo internet ni televisión ni cine o sea que un cine incipiente entonces el conocimiento de estas tierras lejanas de estas costumbres era a través de la literatura fundamentalmente también de algunas fotos pero bueno pero Corran Doyle lo mantiene excepto en la obra maestra El perro de los Baskerville El sabueso de los Baskerville como se prefiera donde si hay un fragmento mucho más breve que las otras tres de aspecto histórico que es la historia de la maldición de Hugo de Baskerville con el perro cuando viola a la muchacha todo aquello pero muy muy reducido en tamaño respecto a la anterior es decir nos vamos alejando de lo que nos interesa en la novela Enigma después hay otros autores anteriores a Agatha Christie que también la fecundan que también aportan su elemento por ejemplo tenemos a Jacques Futrell la máquina pensante la máquina pensante que ya vimos en su vídeo correspondiente también que el detective plano el detective que no tiene ningún tipo de rasgo humanizador sino que dentro de suponerse que es un ser humano su única meta es resolver casos eso reconociendo indicios relacionándolo y llegando a conclusiones después también otro autor importante Gastón Leroux con Ruleta Bill y sobre todo el misterio del cuarto amarillo donde se plantea el crimen en habitación cerrada el crimen imposible en habitación cerrada donde no hay nadie nada más que el muerto también esto aparecía en cierta manera en los crímenes de la Rue Morgue de Poe pero bueno después también habría los delincuentes Rafle Acer Lupén etcétera pero bueno esto ya sería una influencia más subsidiaria en cualquier caso Agatha Christie coge esta tradición sobre todo de Conandoil insisto tradición por la que siente muchísimo respeto Agatha Christie como por casi todo es una persona muy conservadora una persona muy tradicionalista de mente y de planteamiento respecto al lector que ahora lo veremos al tiempo que es muy innovadora en su trabajo en su escritura ella desde ahí enriquece el género ella renueva ella inventa ella crea toda una serie de elementos a partir de esto que estamos diciendo para convertirse en la autora más importante de la narrativa de Testivesca pero vamos sin parangón insuperada coincide en el tiempo la cronología con otras autoras con otros autores también pero sobre todo con otras autoras muy conocidas especialmente Dorothy L. Sawyer para P.D. James que es una autora mucho más reciente actual aunque ya si no ha fallecido debe tener 100 años de novela de Testivesca P.D. James en este caso sí con un personaje policía oficial el sargento poeta esta P.D. James decía que Dorothy L. Sawyer es muy superior a Agatha Christie no sé en qué se basa aparte de su gusto capricho personal pero a mí me parece una afirmación absolutamente desacertada y desafortunada porque Agatha Christie le pega sopas con onda en todo con Poirot a Lord Peter Wimsey pero como quiera pero es que Marple también o Parker Pine o cualquiera de Agatha Christie es mejor que Dorothy L. Sawyer siendo apreciable esta igualmente en Gallo Marge es otra autora muy prolífica de la época de narrativa de Testivesca pero ninguno llega a la altura de Agatha Christie esto está muy claro entonces Agatha Christie porque es la principal porque es la que más crea la que más y la que más renueva o sea insisto vuelvo a insistir porque esto me parece muy importante desde ese respeto a la tradición ella es de una honestidad absoluta con el lector respeta mucho al lector también y va buscando una serie de claves sobre todo centrada en la verosimilitud ella ya no busca tanto el ejercicio de ficción por ficción sino algo que sea creíble que sea posible que sea probable incluso a ojos del lector ella toma las situaciones de Sherlock Holmes de Lecon menos pero sobre todo de Sherlock Holmes y también de Ruleta Bill y de otros y las cambia y las actualiza y las renueva aparte de las muchas premisas y muchos casos que ella se inventa lógicamente que son originales propios de ella que nada más que son de ella y que son extraordinarios y que son maravillosos después hablaremos de algunas de estas claves digamos argumentales pero antes hay que detenerse en otros aspectos más genéricos como por ejemplo ese a quien va a quien va dirigido los escritos de la católica en quien piensa ella cuando escribe es que esto me parece muy importante para lo que vamos a ver después o sea ella tiene en mente como todo escritor y más en la época vender vender los libros vender a que público se dirige eso pues se dirige a la clase media se dirige a la clase media que son los que compran el libro la clase alta pasa de eso y si acaso leen algo bueno pero tampoco y la clase baja no pueden porque primero no tienen dinero segundo no tienen tiempo y tercero mucho la inmensa mayoría en la época no saben ni leer con lo cual su público ideal es la clase media la clase media urbana porque también estamos hablando de un sitio donde compran el libro en el campo tienen otro régimen de vida y después hay otros aspectos de la sociedad que también pues son ligeramente distantes podemos decir en el campo por ejemplo pues tampoco se tiene mucho tiempo para leer ni muchas condiciones para leer y probablemente la gente del campo no sabía leer tampoco después dentro del ámbito más urbanístico hay ciertos elementos artísticos deportivos y determinadas cosas de una élite que tampoco entonces ella se dirige al pueblo burgués a la burguesía a la clase media urbana esto condicionará muchas de las partes integrantes de las novelas y de los relatos partiendo esta premisa ella hace unos escritos que sean menosímiles como he dicho y que sean reconocibles por el receptor que al lector no le suenen a ir a Marte al polo norte sino que le resulten cercanos pero no inmediatos es decir no los crispa al lector como hemos dicho hemos establecido que el lector ideal es el burgués urbano de ahí que los asesinatos ocurren donde en el campo en países extranjeros eso no lo he dicho pero también me parece evidente ella escribe en inglés pues su público más próximo es el público de habla inglesa del ambiente británico en concreto en particular entonces ella pues esos elementos exóticos que por ejemplo veremos que nos llevan su novela a Egipto a Persia a Grecia etcétera pues vamos viendo que no son en Inglaterra pero es que dentro de Inglaterra nos vamos a la campiña nos vamos a los campos a las plantaciones tal o a ese ámbito el ámbito de los actores el ámbito de los deportistas de jugadores de tenis de golf de circuitos de carreras de coche o de caballo o sea algo que sale que excede por arriba por abajo de lo que es la clase media pero es algo que a su vez la clase media reconoce y identifica perfectamente porque lo tiene muy cercano es decir no me afecta directamente aunque lo tengo aquí con lo cual me lo puedo creer esa es una clave importante de Agatha Christie ese lector para Agatha Christie ella siente muchísimo respeto por él y lo trata muy bien ella es muy honesta con el lector ella normalmente alguna excepción hay pero no engaña no hace trampas otros de pronto sacan mellizos o gemelos que no se conocían que no aparecían por ninguna parte o un asesino que pasaba por allí o siempre sistemáticamente el empleado en fin ella no ella respeta al lector mucho y le proporciona desde su mentalidad conservadora le proporciona lo que ella cree que quiere y que en muchos casos acierta por ejemplo ella no plantea plantea un crimen un asesinato ella no se regodea en la crudeza del cadáver no nos habla del evisceramiento de sangre sino que ella plantea el cadáver y ya piensa que el lector en su imaginario ya crea el elemento suficientemente potente de una muerte obligada infrigida por otra persona y a partir de ahí hace el juego intelectual de las pistas de indagar lo que lo que ha llevado al caso y resolverlo es decir no hay escenas de una violencia extrema ni de una dureza como tampoco la hay de sexo como tampoco la hay de droga de alcohol hay alguna cosa subsidiaria tangencial pero tampoco hay un abuso de sustancias de ningún tipo el tabaco sí pero entonces no se consideraba nada malo y esto ella lo hace por deferencia al lector para no desasosegarlo más allá de lo que es la privación de la vida de un individuo o de una persona a manos de otra que ya de por sí es bastante duro también ella busca y consigue que los personajes no sean arquetipos sino que tengan una complejidad psicológica que tengan una verosimilitud de personaje es decir tienen una vida determinada definida y perfectamente identificable por el lector y su idiosincrasia personal los hay más simpáticos los hay más antipáticos los hay más más inteligentes los hay más tontos los hay más cultos los hay más más analfabetos y después dentro de este ámbito también hay de distintas edades ella va buscando ofrecer una gama que alcance al mayor número posible de personas en el interior de la novela y como destinatarios entonces aquí aparecen los personajes ideales cubrir la horquilla más o menos entre 25 y 45 años más o menos pero también hay mayores muchos más mayores y también hay más jóvenes menos porque claro también incluir niños en este tipo de género pues tampoco era muy agradable y menos para la época pero en cierta manera están están presentes y casi siempre como elementos además importantes de testigos de incumplimiento de causa de que ocurra algo distinto a lo que debería haber ocurrido vamos no si son ciento y pico novelas y tal malos relatos no aparecen demasiados niños pero esto en cuanto a los personajes o elencos podemos decir pero sus héroes sus héroes Poirot Miss Marple Parker Pine el matrimonio sabueso Tappens y Tommy tampoco se rige por el por el estereotipo ya creado ella insiste y recurre a la complejidad psicológica sobre todo en Poirot en menor medida Miss Marple pero también Miss Marple es una persona que es una cotilla que es una una chafardera pero muy inteligente y que lo hace porque se interesa por los demás y es que estos personajes lo hay y Poirot con todas sus peculiaridades con toda su excentricidad es todo lo que se quiera es un personaje inteligente un personaje que sufre que se divierte otras veces no es un personaje plano son personajes que tienen altibajos emocionales también y esto lógicamente genera una empatía en el lector que le hace asociarse también aquí entra en el juego mucho menos que en otros autores el personaje que es el acompañante pero a veces presente que aquí tenemos a Raymond que es el el sobrino de Miss Marple un tanto paralelo un tanto tangencial pero Poirot Hastings Hastings en Poirot a veces también Ariad Oliver también interviene como como el trasunto del receptor pero que a la vez aporta Ariad Oliver también tiene opiniones muy descapelladas a veces Hastings muchas veces no termina de entender la situación aquí abro un paréntesis aquí habría quien diría y el inspector jefe ya no el inspector jefe ya es de la serie de televisión de Poirot el inspector jefe ya sale si no recuerdo mal en tres historias de la cataclista solamente en tres que ocurren además en Londres porque es que lógicamente ya claro que salen muchos más policías pero no son el mismo es que ya sería casualidad que entonces con Lanyard siempre destinará que al mismo a los distintos casos que van afectando a Poirot y tal y sobre todo fuera de Londres que ocurren muchos muchos como ahora veremos vamos que tampoco pero vamos que ya es más personas de la serie igual que Miss Lemon e Inexistente son una creación de la serie pero cerramos el paréntesis y volvemos con lo de los acompañantes pero estos acompañantes no son burros no son zopengos que nada más que hacen que meter la gamba sino que aportan humanidad y también aportan ese complemento que hace que el detective pues se muestre más humano y por supuesto hace que el detective le transmita cosas que no la está transmitiendo nosotros pero es que el detective o la detective con sus peculiaridades y con todo nos genera empatía nos genera que nos identifiquemos con él o con ella ¿por qué? porque está muy bien construido psicológicamente vemos que su intención siempre es positiva que la búsqueda de las pistas lleva algo no gratuito y esto es muy importante porque esto hasta entonces no lo había también me parece relevante y voy a salirme por otro sitio aunque volveremos a esto para la verosimilitud que me parece esencial los elementos autobiográficos de Agatha Christie ella fue una persona que viajó muchísimo que conoció muchísimo le encantaba viajar se interesaba por el arte por la cultura antigua de los sitios y todo esto lo traslada a las novelas ella estuvo en Egipto estuvo en la isla española en Canarias estuvo en Grecia estuvo en Persia en Siria ella en excavaciones además o sea que cuando ella habla de excavaciones habla de primera mano que son elementos autobiográficos y eso le da una vitalidad a lo escrito que procede de su propia experiencia no es lo mismo que yo me inventé una cosa que la haya vivido es imposible por mucha imaginación que tenga por mucho mucho acierto que plasme en el escrito entonces estos elementos contribuyen también estos elementos autobiográficos a aportar porque es que estamos hablando de una suma de muchas cosas que confluyen en el caso de Testimesco que después en la citadera que es el último que hablaremos pero que consigue que todo esto sea un éxito a todo esto también habría que mencionar el lenguaje que utiliza Agatha Christie utiliza un lenguaje conservador tradicional culto no es un lenguaje vasto ni ordinario ni muchísimo menos pero tampoco es un lenguaje retorcido complejo ella lo que hace es hacer que mediante su lenguaje su historia sea accesible a todo el mundo y esa es otra clave del éxito hacer que ese lenguaje aparentemente simple y digo aparentemente porque de costa yo hay publicados algunos y otros también se pueden ver en distintas páginas de internet he visto los cuadernos de Agatha Christie y ven lo meticulosa que era cambiar una palabra cambiar el orden de una oración para buscar eso el resultar asequible y ser eficaz que llegara al lector y el lector recibiera lo que correspondía en cada parte y eso muy pocos autores también lo pueden conseguir algunos dicen que no lo buscan no me lo creo ni de coña lo buscan claro que lo buscan lo que pasa es que no lo saben hacer mucho es más fácil eso el que escriba lo sabrá es más fácil ponerse a soltar adjetivos que limitarse a dos o tres a no sobreabundar los adjetivos en los escritos volvemos con la verosimilitud ¿cómo? a propósito de las situaciones los arranques de la situación las premisas de las novelas de la catamistía y de los cuentos igual o sea digo las novelas y los cuentos salvo que especifique algo es común ambos es correspondido en ambos casos compartido pero parten de una situación de cotidianidad es decir hay una familia que está en su mansión hay un no sé qué que está en su casa hay un jugador de gol que está en el campo hay un no sé qué y de pronto surge algo estalla el crimen paz aparece el el asesinato el robo el chantaje el secuestro lo que sea que desencadena la intervención del detective para ir reconstruyendo qué es lo que ha sucedido recoger todos los todos los indicios todas las pistas y llegar a la solución del caso los testimonios etcétera etcétera algo absolutamente corriente de lo cual ya va introduciéndose el elemento extraño el elemento espectacular el elemento que nos perturba y que nos interesa tanto en el caso de la novela de intriga de la novela policía que claro claro volvemos a es que hay que volver una y otra vez a lo mismo o sea ella busca ese lector y busca que ese lector comparta con ella y con los personajes la ilusión y la empatía o sea quiere que el lector vaya con ella de la mano y vaya recorriendo esos pasos como otro elemento que ya he referido algo en parte de esto el contexto espacial también contribuye a ello es decir el contexto geográfico ya lo hemos dicho el lector tiene que ser un lector de clase media muy bien de una edad más o menos la misma de los personajes perfecto más mayores que menores también claro por eso también aparecen abundan las personas no no descrépitas pero si de una cierta edad también posible lector y también personajes de primer orden que en Agatha Christie pero los ambientes ¿dónde se dan los ambientes? ¿se dan en la ciudad? no ¿por qué? porque en la ciudad se pueden dar robos es lo que he dicho antes se dan robos se dan algún caso de chantaje pero los crímenes gordos los asesinatos los secuestros estos se dan en la periferia de la ciudad en el campo sobre todo la campiña inglesa de hecho la frase que el campo inglés que parece tan tranquilo se producen muchos más crímenes que en la ciudad por aquí se va Madrid lo que pasa es que son lo que interesa ficcionalmente transmitir en las novelas que no me interesa el campo por la razón que sea país extranjero país extranjero que yo conozco bien transmito esos paisajes esa naturaleza esa característica idiosincrásica del carácter de los ciudadanos locales y compongo ese puzzle que voy formando con una pieza con otra que termina siendo el parolanda que es la novela la novela en sí o el relato entonces nosotros como receptores compartimos el discurso compartimos la ilusión de lo que está funcionando pero no formamos parte de ello lo vemos como si fuéramos testigos como si fuéramos un acompañante del detective como si fuera un documentalista que está pues pues haciendo un reportaje sobre lo que fuera porque ella lo que no quiere es que el lector se sienta violentado al sentirse partícipe activo del asunto esto también me parece muy importante ella te va lógicamente te va estimulando te va planteando atractivos con las pistas con cosas con engaños con manipulaciones y tal pero siempre es otro es el detective o la detective el que se está ocupándose directamente de esto el lector acompaña el lector asiste es decir el lector nunca está expuesto a que le sucedan esas cosas lógicamente a no ser que cuando esté leyendo el libro le caiga una maceta en la cabeza o alguna cosa de esas normalmente no una viga del techo yo que sé pues normalmente no se está andando por la calle está uno sentado en su casa y hay un incendio pero normalmente no lo expone nunca a la situación de riesgo de peligro de un asesinato de un tal y eso también proporciona tranquilidad porque y es la clave del juego intelectual es decir yo desde una posición de una cierta distancia me voy adentrando voy recogiendo los indicios las pistas y voy sumándolas y voy relacionando y deduzco a partir de ahí ese es el juego esencial de la novela detective que esto haga triste lo maneja como quiere pero vamos a placer después también eso de llevar esos ámbitos externos ajenos distantes aparte del exotismo que es lo mismo que he dicho antes o sea era una forma de dar a conocer esto que no había ni televisión ni internet y el cine que había era muy precario ella nos va aportando también esa dosis de paisaje de arquitectura pero es que también es una forma de hacer internacional lo que ocurre igual que internacional era el personaje de Paró ella tenía muy claro según se desprende de lo escrito y de entrevistas y cosas extra y sobre todo de su autobiografía de sus dos autobiografías que ella no quería que fuera un detective inglés ya estaba Sherlock Hall para eso y después otros que pero bueno pero básicamente Sherlock Hall igualmente por lo mismo tampoco quiere que fuera francés porque estaba Lecoq estaba Ruleta Bill y tal y cual pero si le gustaba que tuviera algo de afrancesado los suizos siempre se se asocian con los bancos con los relojeros entonces era un poco el tópico sin embargo hay el pueblo belga pueblo belga la nación belga con influencia francesa entre otras el idioma y también ciertos elementos de cultura muy importante pero a la vez es un distanciamiento y es un país pues bueno que no vamos a decir que no está pero que está pero que tampoco está en primera línea de nada no es un país que destaque por nada esto se combina con que ella como sabemos esto es muy sabido ella en la primera guerra mundial ejerció de enfermeras y no solo de enfermeras sino también ayudando a gente repatriada o que habían sido expulsadas de su país y habían sido acogidos en Inglaterra como fue el caso entonces ella estuvo asistiendo a un grupo de belgas entre los que había dos policías normalmente se asocia que Puarón viene de uno que conoció no no en realidad más de uno pero bueno por lo menos eso es lo que yo tengo entendido y es lo que yo creo ella conocía una serie de personas sobre todo dos que le fascinaron uno era policía el otro no era policía el otro creo recordar creo recordar y esto me puedo equivocar que era algo que trabajaba con las manos era un artesano de algo no sé si era un emanista o no sé qué pero la forma de plantear las cosas le llevó mucho la atención y esta intención de internacionalidad que sin duda está a pesar de que ella escriba para un público inglés también influye con este conocimiento de los belgas en el personaje de Puarón pero da una dimensión ajena más amplia a lo que es lo inglés puro por supuesto secundado reforzado por esos viajes que hacen no solo los países que han dicho también van a Bélgica también van a Francia en alguna ocasión o sea que con estos viajes que también complementan la visión universal de Agatha Christie dentro de lo que es propiamente la cuestión literaria vemos que la estructura la estructura interna de la novela son una barrilla una estructura inmersiva es una situación donde la acción no para de evolucionar una cosa pasa otra cosa pasa otra cosa no hay lagunas no hay puntos muertos no hay momentos en los que no ocurre nada hay momentos que ocurren cosas que después sabemos que son fogonazo al aire que son postas son cosas que no contienen nada que son apariencias son despistes pero es que eso también figura dentro de esa realidad ficcional que es el caso detectivesco es endémico a eso que no solamente porque entonces sería muy corta la historia si yo cojo empiezo cojo los indicios y llego a la resolución por lo menos cinco páginas entonces tiene que haber pues sus complejidades aparte de las de las que denotan las 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 mismas psicologías de los personajes de los detectives de los investigadores y de todos los personajes de todos los elencos que intervienen en las acciones asesinos víctimas testigos familiares amigos los que están por allí que es todo en la cataclista están perfectamente construidos y todo esto va aportando situaciones que van desviando en cierta medida la atención porque es que esa es la clave de la narrativa detectivesca que el detective y el lector se supone que también disocia lo que es la paja del grano aquí ya nos olvidamos de aquellas historias del gaborio de los romances estremebundos aquellos tan pasionales incluso de las novelas históricas o exóticas como Conan Doyle que se intercalaban en las novelas que muchas veces eran tan extensas o más que el caso detectivesco no, no aquí puede haber algún elemento algún flashback alguna justificación histórica pero mínima y siempre pertinente aquí lo que interesa realmente y esto es muy de destacar es el caso policiaco en sí el caso detectivesco lo otro es accesorio lo otro pues bueno puede enriquecer puede aportar algo pintoresco pero no como como en las novelas anteriores las novelas antecedentes que eran es que lo policiaco o sea hay versiones por ejemplo recuerdo el del legajo número 13 de Gaborio que abre edición edición abreviada ¿por qué? porque han resumido las cosas que afectan al caso detectivesco tú coges la novela entera son dos tomos así de gordos y coges la novela abreviada y un tomo así esto en Agatha Christie desaparece Agatha Christie va al meollo del asunto como debe ser interesando al lector en lo que se tiene que interesar desde luego estas novelas hacen que nos movamos en el ámbito de lo intelectual son un puro juego intelectual sobre todo Conan Doyle o la máquina pensante lo digamos ella mantiene ese juego intelectual y lo potencia por supuesto hasta límites a veces incluso casi insospechados pero los enriquece con lo pasional ella juega con las emociones ella juega con la empatía de los personajes entre sí y de lo que puede afectar al lector ella manipula también las emociones las sensibilidades no olvidemos que como Mary Wes McCott ella escribió y publicó seis novelas románticas Agatha Christie seis novelas de amor que algunas están traducidas si no todas yo conozco un par está muy bien escrita pero vamos es una temática completamente distinta y es una técnica completamente diferente y uno lee las novelas de Agatha Christie de amor y dice esto no es de ella claro que es de ella lo que pasa es que tenía esa habilidad ese talento para hacerlo cosas tan distintas pero ese conocimiento y por supuesto sus sentimientos como ser humano que más unos sentimientos en algunos casos muy notables como su relación con su primer marido en fin cosas que afectan mucho eso ella lo aporta a la novela policíaca no se limita a ser personajes más o menos complejos sino que también entre ellos tienen interactuaciones muy importantes a nivel sentimental sea padre-hijo sean amores despechados sean amores correspondidos sean amores engañados sean mentiras sean fricciones sea sexo sea lo que sexo poco la verdad pero pero está ahí y eso es muy importante es algo que no había o sea esas contradicciones movidas las pasiones se han estado como como móvil de un crimen muchas veces desde el principio o casi desde el principio pero es que ella le da una dimensión más ella lo plantea como situaciones todos los comportamientos tienen su parte intelectual y su parte emocional y eso es muy importante aquí lógicamente estamos desvelando un enigma lo fundamental es lo lo intelectual pero lo otro también está presente y es muy importante también tenemos la brevedad la síntesis la capacidad que tiene de de plasmar de forma que fluya divinamente que es que el lector parece que está leyendo una cosita muy corta y se da cuenta que es una novela amplia por la capacidad del autor o sea sus relatos pues bueno sus relatos tienen la extensión que tienen y se acabó los hay más cortos los hay más largos pero son relatos las novelas si nos fijamos nos daremos cuenta que están compuestas por capítulos cortos no son capítulos de estos de 40 páginas 60 páginas que se hacen eternos no 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 aquí son capítulos cortos ¿por qué? porque nos interesa la agilidad nos interesa que esto fluya que funcione rápido que no esté permanentemente lanzando estímulos a la célula grise que nos pongan alerta y pendiente de lo que está sucediendo en la novela que estamos leyendo y esos capítulos cortos también forman parte de la mecánica de la sistemática de esa estructura inmersiva a la que aludía hace un momento todo esto son elementos que nos hacen funcionar estas novelas pero claro pero lo básico ¿qué? lo básico son los planteamientos de los crímenes las premisas y las resoluciones y es algo que en esto es profundamente rica genial creativa porque es que claro que retoma cosas anteriores pero es que inventa muchísimas entonces yo lo que he hecho ha sido hacerme un esquema con algunas no todas porque entonces estaríamos tres días con algunas de las premisas o de los problemas de crímenes que plantea de acuerdo con la solución es decir el medio del crimen que se comete y cómo se resuelve y a dónde se llega con la resolución del crimen he hecho una veintena hay más hay por lo menos el doble pero estos veinte quizás sean los que a mí me parecen más destacados más interesantes que ahora lo leeré porque no voy a a ir lo diciendo de memoria porque para eso los tengo aquí relacionados y lo que no voy a hacer es decir en qué novela pasa cada cosa es decir vamos a hablar a mencionar un supuesto un caso un problema un dilema un enigma el procedimiento que se sigue o a dónde se llega el crimen ha sido así pero no diremos en qué novela transcurre o en qué relato porque es muy posible incluso probable que haya gente que está viendo esto que esté leyendo Agatha Christie a punto de leer Agatha Christie voy a con intención de leer Agatha Christie leyendo Agatha Christie en este momento por una parte o por otra y lo que no quiero es destriparle las novelas que en sí son encantadores y tienen unas soluciones estupendas entonces no vamos a ser tan estúpidos de hacer ese tipo de spoilers si vamos a decir esta relación que bueno que he discurrido como podía ser otra pero yo creo que estas sí que son las aportaciones fundamentales en este sentido y bueno pues sin decir dónde aparece la persona que está familiarizada el lector que está familiarizado con Agatha Christie que conoce los textos sabrá perfectamente de lo que estoy hablando y sabrá relacionarlo y sabe exactamente a qué corresponde cada una de estas cosas pero el que no pues ya sabe lo que tiene que hacer es leerse las novelas y los cuentos entonces el planteamiento va a ser la veintena de situaciones que ha apuntado una es el asesinato el robo en lugar cerrado en habitación cerrada crimen imposible pero ella lo recuerda ella aplica otras técnicas e incluso introduce otros elementos que hacen que funcione divinamente y no es sólo que un señor esté saliendo y haga como que no sale sino que es más complejo y hay más de tres novelas y hay varias 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 de Agatha Christie sobre esta temática después tenemos no exactamente en lugar cerrado pero sí limitado normalmente movimiento que contiene una serie de personas dentro y no hay más que esas o sea el círculo sospechoso está limitado a eso ¿a qué me refiero? casos que transcurren en aviones en barcos en trenes o en islas esto en islas pequeñas claro no en Gran Bretaña o en Australia sino en islas pequeñitas estamos pensando todo en la misma en una supongo donde hay una edificación y poco más en la isla una pista de aterrizaje y allá hay diez personas por ejemplo por ejemplo por decir una cifra aleatoria y van sucediendo cosas entonces entre esas diez personas tiene que estar el criminal la víctima el otro el otro entonces estas cosas la hace muy bien y estas son otra de las de las situaciones fundamentales otra fabulosa esto sí que me parece una aportación absolutamente genial la historia del crimen narrado en primera persona por el asesino algo que no sabemos hasta el final o sea el asesino es el que nos va proporcionando el discurrir de los hechos acompañando al investigador que no es él no es el el héroe no es el asesino el asesino está allí asistiendo y es el narrador entonces parece absolutamente genial y revolucionario hay varios elementos de estos de este primer orden pero bueno yo lo he querido ordenar de una forma intensificando a veces más y a veces menos aquí hablo de bueno de suplantaciones y de fingimiento de existencia es decir personajes que son suplantados por otros personajes que no existen que mediante caracterización se crean para hacerse pasar por alguien que normalmente es el que comete el crimen claro donde los cambios de identidad suplantación o cambios de identidad usurpación de personalidad y también muchas veces de despiste de despiste a la policía y al lector pero vamos esto siempre se resuelve también con mucha claridad después fingir tentativas de asesinato o robo a cargo de los mismos que lo llevan a cabo es decir los responsables los ejecutores se hacen pasar por las víctimas yo fijo que me están intentando asesinar porque yo lo que quiero es asesinar a la otra persona para que la confundan conmigo es que claro es que es un poco difícil entonces o eso fingir que hay atentados que están subiendo para que cuando yo cometa el crimen que quiero siempre hay alguien que quiere cometer el crimen que es el responsable de estas cosas para que se considere uno más en este sentido también hay otro otro punto de estos que he apuntado aquí que es la inducción al asesinato es decir hay una persona débil psicológicamente hablando que se deja influir o que la hipnotiza o que hay unas voces que suenan que la hacen asesinar o que se crean que ha asesinado cuando el asesino real es otro esto es otro planteamiento muy original que también aparece en Agatha Christie otros complicidades insospechadas entre personajes que en apariencia no se conocen de nada o incluso se odian es decir personajes que viven en distintas ciudades que no tienen ningún trato de profesión ni de amigo común ni nada resulta que sí que al final hay una relación interna que se termina descubriendo y que así es lo que ha provocado el crimen gente que no se conoce o gente que incluso se odian y se denestan no, no, no que va uno contra otro cuando en realidad lo que buscan es lo mismo incluso en ocasiones la relación amorosa sentimental también ya veis por donde voy ya vais viendo otra situación magistral el crimen plural el crimen cometido por más implicado lo imaginable es decir a mí este es el caso paradigmático que todos podemos pensar en él se habla de habrán sido dos asesinos porque hay indicios de que ha habido más de uno lo que hasta la resolución nadie se lo puede ocurrir es toda la gente que interviene en el crimen eso me parece y lo hace más de una vez pero sobre todo una de forma magistral igual que también me parece igualmente prodigioso porque es algo que lo tenemos tan delante que no se le había ocurrido a la vez de hacerlo por lo menos así de bien que el se produce un asesinato se produce un crimen y hay una persona que aparenta ser evidentemente quien lo ha cometido es tan evidente tan claro que se piensa que ha tenido que ser otra persona entonces se empiezan a buscar dentro de los de los personajes del elenco otros posibles causantes que ha pasado quien ha sido que ha manipulado que ha hecho como ha sido esto como ha hecho el otro para llegar a la conclusión final a la resolución de la autenticia de que en verdad quien lo había hecho era esa persona tan evidente lo había dicho genial esto es tan claro que lo otro lo complican para descubrir que al final era eso tan claro es que estupendo es que algo es que me salen me salen los títulos y no los quiero decir hombre es que otro caso donde el asesino figura al menos en apariencia en el discurso de la del acción como parte de las víctimas es decir hay una serie de muertos y uno de ellos resulta que no está muerto sino que se ha fingido muerto y es el que se dedica a asesinar estas son las novelas quizás más truculentas de Agatha Christie no ocurre con mucha frecuencia pero en algún caso sí son las que le han dicho no es que hace trampa bueno es lo más truculento que lo menos natural pero que funciona divinamente cuando ella lo hace todo funciona bien pero esto en particular también después tendríamos aquí también otra cosa preciosa un asesinato realizado frente a múltiples testigos hay una multitud hay un salón de baile lleno de gente lo que sea y uno mata a otro y nadie lo ve pero lo ha hecho así delante ¿cómo? mediante claro mediante estratagemas y mediante cosas vale después otra técnica literal habitual que Agatha Christie es doble es jugar con el suicidio en el doble sentido es decir hay un asesinato que se intenta hacer pasar por suicidio para que no se investigue el culpable y nada y todo lo contrario hay suicidio pero alguien ha llegado a la persona fallecida quiere vengarse de la persona que ha inducido el suicidio o por la razón que sea y entonces manipula las pruebas manipula lo que hay para que se crea que se ha producido un asesinato y se investigue como tal lógicamente con nuestros detectives lumbreras pues llegaremos a la conclusión de que de que no hay tan asesinato sino que es suicidio esto mismo se puede aplicar también en otra clave no sería lo mismo del suicidio porque claro con casos accidentales o muertes naturales también sucede que hay accidentes o fallecimientos por enfermedad por infarto por lo que fuera que se visten de asesinato se investigan como tales para desviar la atención del objetivo principal de la historia en particular estoy pensando en una donde un personaje alude al asesinato de una persona que ha fallecido recientemente se empieza a averiguar se empieza a investigar en relación a este supuesto asesinato con lo cual se desvía la atención de otras cosas que están pasando para concluir con que tal asesinato no ha sido no era eso sino un accidente o sea una muerte natural por causas naturales también encontramos el crimen cometido por el propio héroe por el propio detective que viendo que las normas de las leyes no van a penalizar al criminal decide ser juez y ejecutor y verdugo y acabar con la persona malvada con la persona perversa que ha provocado crímenes y desmanes a su alrededor también también aparece esto es que aparecen muchas más cosas y yo así lo estoy intentando pero bueno vamos a continuar un asesino que parece ser la persona más allegada que más ama a la víctima mi mujer que yo la adoraba sin ella no soy nada y la ha matado el marido o el padre o el hijo o sea la persona más allegada es decir la menos sospechosa resulta ser la causante del crimen también tenemos otro 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 caso distinto otra otra propuesta distinta que el crimen que se anuncia que se avisa que se va a cometer hay pues pues cuando no anuncios directos hay indicios que que aconsejan preverse de aquello y se cumplen y se cumplen las predicciones se cumplen los anunciados lo que pasa que muchas veces cuando ocurre esto o muchas veces alguna vez no está el crimen no hay tal crimen sino que es una apariencia de montaje para otra cosa en otros casos si hay crímenes y obedece a determinadas cosas porque claro no hay ninguno que sea gratuito en estas cosas no hay ningún crimen gratuito de decir ah porque si aquí relacionado con este con este caso que estaba pensando de que se anuncia un determinado crimen y que va sucediendo hay también eso que también he mencionado de la inducción al crimen de inducción involuntaria de alguien que convence a otro que lo haga pero esto ya lo hemos dicho después hay también el crimen esto no suelen ser asesinatos esto no suelen ser crímenes de sangre sino robos robos agente además de mucho dinero de mucho poder y que por lo general además se restituye lo robado es decir se produce el crimen hay la investigación y oficialmente dentro de la afición no se da con el con el criminal o no es que se le ha caído el producto el robo o lo que sea pero nosotros como lectores si somos puestos al corriente por parte de la autora de que el detective ha llegado a la conclusión ha descubierto quien es el criminal ha descubierto lo que ha hecho su forma de operar y ha logrado restituir lo que sea y considera que el daño que haría la detención el encarcelamiento de esa persona sería desproporcionado con el delito que ha cometido por lo tanto hace como que no como que no lo ha descubierto y no pasa nada pero todo bueno no he descubierto todo lo que no pero bueno pero he recuperado mis propiedades vale pues perfecto pues eso también sucede quedan dos apartaditos nada más de estos que he puesto aquí de estos de sucesos que se dan distintos de los muchos que hay que en los casos dentro vamos a ver y dentro de los que estoy diciendo no hay uno de cada cosa de estos que estoy hablando hay algunos que se dan solamente una vez pero la mayoría se dan dos, tres o cuatro o cinco veces con variantes manejando distintos pero que la síntesis es esa de lo que estoy diciendo como por ejemplo otro la autoinculpación de un personaje para proteger a otro es decir hay un caso muy clásico muy claro donde dos personajes dicen yo he sido el asesino ¿por qué? porque cada uno de los dos piensa que ha sido el otro y lo que quiere es evitarle el problema es protegerlo entonces dice que ha sido él hay posibles indicios que apuntan que ha sido así que cada uno de los que se autoinculpan ha podido ser pero la solución es otra esto es bastante inteligente y para concluir asesinatos múltiples asesinatos de distintas personas en serie podemos decir personas que no tienen nada que ver entre sí que no tienen ninguna vinculación de nada ni móvil aparente es decir una señora de un pueblo otro señor que se dedica a no sé qué allí otra chica allí en otro sitio otro en otro sitio y que todo va obedeciendo a algo a una estrategia a lo mejor pues pues que no es la la más evidente ¿no? en fin es que habría muchas más cosas que decir habría mucha más tela que cortar aquí pero yo creo que ya va siendo hora de concluir este vídeo es que no no he sido capaz de sintetizar más habría mucho 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 que hacer mucho de lo que hablar pero bueno esto es lo que me ha parecido más interesante lo que he intentado resumir según mi entendedera como si fuera una lección una clase como dije al principio más que un vídeo normal con un tema que me parece apasionante que estas estas formulaciones estos medios de que se sirve la genial Agatha Christie la insuperada Agatha Christie en sus escritos que nos han hecho tanto disfrutar que hacen que sea la autora más vendida del mundo y que sea un sinónimo Agatha Christie sinónimo de éxito para los que la desprecian por razones bastardas como los que la envidian como los que la miran Agatha Christie es y será un monumento inamovible a la literatura y en particular a la literatura detectivesca de la que es la sin duda junto con Conan Doyle la máxima representante y bueno pues esto es un poco lo que hemos querido decir aquí esta autora tan brillantísima que tanto nos gusta en todas sus facetas en todas sus versiones sean las literarias que describió como sus sus planteamientos televisivos incluso filmicos y también teatrales que ella también hizo obras de teatro alguna muy buena como Testigo de Cargo por ejemplo o La Ratonera conocidísima en fin una autora que bueno que no tiene ningún paliativo es decir que es una de la grande a pesar de lo que los papanatas y los chorras digan no, no, es que Agatha Christie mire usted es burlado usted usted demuestre que sabe hacer lo que hace ella y entonces después despotrique si quiere nosotros no despotricamos sino que declaramos nuestra admiración y nuestro aprecio por su obra que nos parece de primerísimo orden y con esto pues ya concluyo espero que te haya parecido interesante todo esto que haya cosas que hemos coincidido que haya alguna a lo mejor que ha habido suerte que no se te había ocurrido que no conocía y bueno te la has descubierto o te he inducido a pensar en una otra cosa o a apuntalar a mira esto tenía idea pero esto me lo ha reforzado me lo ha ampliado en cualquier caso si te ha distraído pues ya me parece bien que hemos cumplido con nuestra intención también si te ha parecido bien el vídeo te agradeceremos que le dejes al icono del me gusta si te interesan pues por los temas que tocamos en Retrologando normalmente de literatura de género de cómics de teatro de cine de televisión te agradeceremos que te suscribas que sabéis que esto en Youtube es muy importante y de momento pues nada más nos vemos en los vídeos normales y como siempre agradecerte que estés ahí y hasta pronto un saludo